¡Suscríbete al canal! Es un personaje que viene de Santa Fe ya hace más de 20 años, yo me enamoré de San Carlos, de la gente, del lugar, es espectacular, para mí es hermoso. Y bueno, como cantante, la verdad, yo siempre digo, yo soy un caradura, no soy un cantante, así me reconozco. Lo que hago, lo hago porque me gusta, de verdad me apasiona, me gusta mucho cantar. Y bueno, arranqué despacito en casa, con la familia por ahí, con amigos que me fueron alentando a hacer lo que voy haciendo ahora. Y la verdad que me está yendo muy bien, gracias a Dios, he tenido muchas, muchas contrataciones, hago eventos privados, cumpleaños, cosas así. ¿Y qué género es el que van causándose? Cantar, en realidad me gusta cantar de todo, de todo. Así que voy adaptándome a los géneros que me van pidiendo por ahí, si es una fiesta o algo. Trato de meterle la mejor onda y de que la gente se divierta. ¿Pero hacés música del 70, música del 80, algo de rock nacional? Sí, 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 es variadito, variadito. Porque si por ahí me toca, me ha tocado cumpleaños de gente grande, gente cumple de 60, 70. Y me piden por ahí algo de Palito Ortega y tenés que estar mezclando ahí. Mucha cumbia, hacemos rock también. Después yo quería aprovechar, hace un tiepito que vengo armando una banda de rock. Y lo hacemos en San Carlos Norte. Y bueno, despacito le vamos metiendo a eso también. Espero por ahí en algún momento salir con mi grupo. ¿Y esta banda, digo, se está presentando próximamente o ya tuvieron actuaciones? Ya tuvimos una primera ocasión en un motoencuentro que se hizo en San Carlos Norte, si la ves pasada. Y bueno, ahora estamos tratando de armar un repertorio lindo, completo, que sea agradable para la gente también. Qué bueno que te animaste, digo, porque cosechas aplausos, hay reconocimiento. ¿La idea es seguir por ese camino o pensar, no sé, voy a arrancar con clases de canto, voy a charlar con otros músicos, a ver cómo ellos desde determinada posición fueron siguiendo aprendiendo? Sí, 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 seguro. Eso cuando da el tiempito trato de aprovechar para por ahí aprender un poquito. Inclusive con la gente que me rodea también. Es una linda influencia como para ir aprendiendo lo que voy haciendo. Nadie sabrá, se dijo ver las cosas que yo a ti te hacía, pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía, no lo merecía. Ahí vamos, arrancando.